La pregunta del día, ¿cuáles medidas considera usted evitarían que el dinero del narcotráfico penetre en la política? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que háganos el feedback, en el camino le responderemos su, digo, leeremos su respuesta o su comentario sobre la pregunta. ¿Cuáles medidas considera usted evitaría que el dinero del narcotráfico penetre en la política? Bien, continuamos señores. Vamos a saludar a Carolina Medina, buenos días. Buenos días Amado, buenos días Sirian, buenos días Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy temprano. Hoy es martes, los días avanzan muy rápido. Ni te cases ni te embarques ni de tu familia temprano. Y las informaciones también, como siempre mucho contenido para todos ustedes. Buenos días. Ni de este programa te aparta. Bien, Francis, buenos días. Buenos días Amado, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Saludar a tanta gente que nos ve y que nos da su buen parecer cuando nos ven en las calles. Ese es mi programa, así que me levanto, no me voy hasta que no termina. En fin, gracias a todos por el permíteme entrar a sus hogares. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, ¿cómo no? Eh, mire, el tema que vamos a hablar ahora es un problema sistémico, dice producción, un problema sistémico de la relación entre narcotráfico y política. Desde la pasada semana, suman 27 los detenidos en la operación Falcón, contra una supuesta red de lavado de activos y narcotráfico que operaba desde Santiago, dentro de los cuales figuran altos dirigentes y funcionarios de partidos políticos, algunos de ellos suspendidos como el caso del director de Comunidad Digna del actual gobierno. Sobre este particular, figuras de gobierno y política se han pronunciado al respecto. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, expresó que las estructuras de narcotráfico y lavado de activos, como la desmontada por la DEA y el Ministerio Público mediante la operación Falcón, tomaron fuerza durante las administraciones gubernamentales pasadas, sin mencionar ningún partido o exmandatario en específico. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, afirmó ayer que expulsaría a cualquier militante que apareciera como implicado en la operación Falcón, que investiga una gran red de narcotráfico y lavado de activos. Ahí están las imágenes, ahí pueden ustedes ver el desarrollo de esta noticia, de esta información. Yer Yang, adelante. Más que entrar en profundizar sobre esto, que para mí no es más que una utopía, una utopía, yo quiero hablar del tratamiento de estos casos en los medios de comunicación. Primero voy a explicar que para mí es una utopía, porque cada cierto tiempo en la República Dominicana, como en otras partes del mundo, tenemos grandes casos de escándalos con relación al narcotráfico y al lavado de activos. Amado tendrá mucha más experiencia que yo, yo recuerdo el caso de Florian Félix, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquel dueño de todo, incluso dueño de las cárceles, que hacía orgías, incluso mataba gente dentro de las cárceles, estilo Pablo Escobar. Luego tuvimos acá a Quirino, que realmente se lo llevaron de una vez, pero que vino con todo y ahí anda con todos sus bienes sin ningún tipo de problema, acompañado, ¿verdad? Tú sabes que Pelegrín tiene unos datos y los dio en una conferencia, que en Colombia, oye, método, que eso que tú estás diciendo, hay narcotraficantes que ya están promoviendo y pagando, que lo extraditan a Estados Unidos. Para quedarse con todo, ¿verdad? Viene de allá para acá, limpio. Limpio. Porque lo primero que debe hacer el Estado que lo envía es suspender, no, no es renunciar, 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 no es suspender, es renunciar, de ahora y para siempre, de ese individuo. Así se vuelve. Cuando ese lo manda, que cumple 10 años después que cantan, que quizás es lo que, la ópera que se está dando allá es la que está produciendo el Falcón. Quise adártese aporte para darle. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Quirino? Quirino, con todos sus millones, ¿verdad? Se fue a Estados Unidos. ¿10 años? No, 10, 4, fue más o menos que duró allá, un proceso de 4 años, vino y ahí anda con todos sus millones siendo Quirino en la República Dominicana, con un perfil un poquito más bajo. Luego, entonces, Figueroa Agosto. ¿Se acuerdan de Figueroa Agosto? Sí, claro. Ya estamos libres en Puerto Rico. Es que fue un escándalo inmenso en la República Dominicana. Dice, bueno, se acabaron aquí ya los narcotraficantes. ¿Cuál fue el último? César el Abusador. César el Abusador, ¿verdad? ¿Qué tal? Y así sucesivamente, cada cierto tiempo tenemos una serie de supuestos narcotraficantes, lavadores, apoyados por gente de aquí, vinculados, y lamentablemente esto no deja de ser, y por tanto es una utopía, porque si se ponen a punchar eso, van a encontrar por donde quieran. Por ejemplo, como yo he dicho aquí, que en el caso Pulpo, no hay forma de que si esa gente la encuentran culpable, no se lleven de paro a Danilo Medina porque tuvo que ver con eso. Si encuentran culpable al hermano Danilo, tienen que llevarse a Danilo porque Danilo tenía el deber del garante, ¿verdad? La posición del garante, que debía ver todo eso que estaba pasando y no permitirlo. Sin embargo, en caso de que se haya encontrado culpable, lo permitió y por tanto es el culpable él. Pero así también, si se llevan de eso, de buscar lo de lavado de activos, se va a encontrar con mucha gente también cerca de Lionel, se va a encontrar con mucha gente cerca de Abinader. Y de Polito. Mucha gente cerca de Abinader. Entonces, no es más que una utopía porque cuando llega donde a ti, hay que desviar la atención hacia otro lado. Tírame otro para allá porque lamentablemente ese es el sistema que hemos tenido aquí. Y no solamente es aquí, Estados Unidos es igualito. Estados Unidos vive hablando de droga, pero es el mayor consumidor de droga de todo el mundo. Oigan esto, el mayor consumidor de droga de todo el mundo es Estados Unidos y quieren decirle a la gente cómo hacer las cosas en materia de droga. Pero esa es la realidad. Pero concluyo con esto. Lo que me preocupa es el tratamiento que se le está dando a los casos, independientemente que sea de corrupción o de lavado o de narcotráfico, en los medios de comunicación, que una gente lo mencionan en algo y de una vez esta sociedad sale a acusarlo. El torito desde aquí es tendencia número uno. Eso yo lo veo muy mal. Grave, grave, grave. Óigame, tendencia número uno es el torito. ¿Por qué? Porque lo mencionaron. Pero ya la gente lo está ligando con lavado sin ni siquiera preguntar. Y ahí envié un tuit al WhatsApp de María Cela Álvarez, hoy reclamando a los periodistas que no hagan comentarios a la ligera. ¿Cómo? Por usted es la que hace tiempo está haciendo comentarios a la ligera, acusando gente que están en proceso de investigación y usted acusándolo de que son culpables, como si fuera jueza. Y hoy eso se revierte para gente que están en su entorno, gente que son, ¿verdad?, de tu agrado y entonces hoy tú quieres pedir que no se haga lo que tú estabas haciendo ayer. Ese es el problema de nuestro sistema y por eso desde aquí, míralo ahí, los periodistas dan, por dar noticias que llamen la atención, no se están fijando que en las tendencias que le hacen creando percepciones falsas y dañando reputaciones. Es muy preocupante. Por eso tú no lo decías ayer cuando decías, miren el otro tuit, porque te doy seguimiento, y dice, y se ejerció justicia y bien argumentada, se quedaron presos fulano y fulano. En un proceso de investigación y se hizo justicia porque se quedaron presos. ¿Están entendiendo la doble moral de esta sociedad? Y con eso concluyo. Bien, muchas gracias, Francis. Miren, el ánimos ciertamente que debe de ser regulado la valla y la arena. El circo, evitar por todos los medios que se convierta en un episodio de circo y que se le dé la seriedad y la profundidad que tenga que dársele. El problema de la droga, del narcotráfico, es mucho más profundo porque nunca se trata al consumidor, las familias que están perdiendo hijos en este problema, en este flagelo. ¿Cómo se arrastran hasta allí personas buenas que sucumben frente a la tentación de esa vida hedonista, egoísta, individualista, de índole desarraigando lo moral? Nada es nada. Y el déjalo así del dominicano, que no te meten en eso, que esa gente, todo eso no ha traído estos lodos. El desoír las advertencias de las experiencias. Y lo digo porque le refería a Carolina cuando entrábamos, que cuánto tiempo hace que Vincho Castillo hablaba de cuidado que el Estado se va a prostituir en los años 80. Por lo que venía, señores, el narcotráfico permeó en América Latina y el Caribe, todos los estamentos, y procuran tener un espacio de participación activa como altruistas y hombres de servicios, y buscan estar detrás del poder. Todo esto ha brotado, pero no es ajeno. Nosotros lo conocemos y sabemos cómo actúan. ¿Qué nos va a llamar a la atención más cosas cuando lo conocemos todos, de lo que esta sociedad doble moral, que lo he dicho antes, sostiene, ampara las aspiraciones a la política? ¿Cómo encontrar un mecanismo en el cual el narcotráfico no permite la política? Es una tarea ardua de analizar, pero no solamente porque tú estarías incluso en un lugar donde estos individuos no tienen ningún tipo de sospecha ni de hecha, tú limitarlo porque tenga la indicación de que viene de tal sector. Eso es muy profundo. Se le estarían limitando los derechos fundamentales porque aquí no tienen ninguna persecución. Todo eso tú te vas a tener que enfrentar para poder procesar un plan en el cual el narcotráfico no permite la política, que esa es la pregunta de esta mañana. Pero en principio hay un aspecto que la sociedad tiene que ir reduciendo, ver en estas personas la oportunidad política de participación o de servirse de los bienes y beneficios que el clientelismo político y son los únicos por lo que hemos dicho siempre. Yo tengo voluntad de servirle a mi país, de alcanzar la oportunidad de alcanzar, de tener la oportunidad de que mi pueblo me vote como legislador, como alcalde. Estoy dispuesto a ejercer la alcaldía, pero si no tengo el respaldo económico para vulgarizar el ejercicio político, incluyendo la de seguirme a mí por mis convicciones, por mi comportamiento, por mi calidad humana, no tengo la oportunidad ni el paso de que un ciudadano se levante para decir voy a votar por Francis, que ese será mi síndico. Carolina, no tiene que, tengo que llevarlo con mucho cuarto. Mire, nosotros, la pregunta del día es la siguiente, ¿cuáles medidas considera usted evitaría que el dinero del narcotráfico penetre a la política? Nosotros tenemos supuestamente las garantías a través de leyes y de órganos y de los propios partidos que garantiza que no entre dinero ilícito, pero como todo, aquí no se cumple. No hay consecuencias. No hay consecuencias y no la cumple, por eso la gente no la cumple. Los partidos, la sociedad, el empresario, a nivel generalizado, tenemos una sociedad que le vale cumplir las leyes que están y que han sido creadas para garantizar diferentes aspectos. En este caso, que no llegue ese dinero mal habido que tanto daño hace a la sociedad que es el dinero del narcotráfico. Señores, pero la ley de partido que tanto se debatió en nuestro bendecido congreso, de nuestros bendecidos políticos, que al final llegó casi descalabrada, pero llegó y está ahí. Y en sus acápites habla claramente de la fiscalización del dinero que entra a las agrupaciones. Más adelante se lo voy a leer cortito ese párrafo. Para que la gente, tal vez si no lo sabe, o los políticos, tal vez si no lo saben, las organizaciones políticas tal vez no saben cómo hacer para que no entre ese dinero a su organización. Señores, cuando usted tiene un gremio, una institución, una empresa privada, si usted es un funcionario, usted tiene control de lo que entra y de lo que sale. No me diga a mí que usted no sabe que si viene una gente y te inyecta 100 millones de pesos, mil millones de pesos a tu empresa, tú no vas a saber de dónde salió ese dinero. No me digas tú a mí que si usted es un funcionario, un legislador, un candidato, alguna posición, y viene un amigo de un amigo que te va a invertir 200 millones de pesos para tu campaña, tú no vas a saber. Ay, yo no sabía de dónde hizo. Ah, él vive en Estados Unidos y vive aquí, pero la organización tampoco lo sabe. La Junta Central Electoral, a la hora de inscribir a esos candidatos, tampoco sabe nada, no hace nada. Ah, no, eso es un empresario de Santiago que tiene mil millones de pesos, que tiene inversiones por 500 millones de dólares en Estados Unidos. Y que comenzó hace cinco años. Que tiene cinco años trabajando en el área de inmobiliaria, que es uno de los aspectos, el área de inmobiliaria, el de las bancas de loteía, los dealers de vehículos. Aquí se sabe cuáles son las mejores empresas para, las bombas de gasolina, para limpiar el dinero. Entonces, estamos siendo doble moral, estamos siendo hipócritas cuando decimos los partidos políticos que no saben de dónde viene el dinero de un candidato o de alguien que le suministró, inyectó dinero para esa campaña, que no lo saben, no estamos siendo sinceros, estamos siendo hipócritas. La misma Junta, la misma Junta se supone que debe de velar y que de garantizar que esa gente que se inscribe, que esa gente que se inscribe para ser candidato no sea un Pablo Escobar dominicano, porque sabemos qué es lo que buscan los narcotraficantes, qué es lo que buscan los candidatos cuando vienen de mundo oscuro para postularse y tener funciones de poder. blindarse, poder seguir con sus redes de malhechores, facilitar todo el proceso delincuencial en nuestro país, dañando a nuestra sociedad. Estamos hablando, señores, de una cantidad de kilos, de kilos, según el Ministerio Público, que se administraba en este país, que es una cosa escandalosa, una cosa escandalosa. Y los miles de millones de dólares que se movieron, que nadie sabía nada. Lo mismo que cuando César el Abusador, aquí nadie sabía nada. Lo mismo que cuando Figueroa Agosto, nadie sabía nada. Lo mismo que cuando Quirino, nadie sabía nada. Un César el Abusador, señores, que había evadido o que no había pagado millones y millones de pesos a la DGGI y no le habían incautado ni nada, ni un algún papel o documento de advertencia. Cuando usted debe 100 mil pesos en esa DGI, tú sabes, es mejor que te caiga no sé qué atrás que impuestos internos. Entonces, con César el Abusador, nadie se dio cuenta. Para cerrar, uno de los acápites... Si yo me topo con 100 millones de pesos, yo quiero que alguien me lo cuestionara. Vamos, Chamo, uno de los acápites de la ley de partido. Tal vez los políticos no lo saben, o para que la gente común sepa. No, ellos no lo saben. Vamos a ponerlo en pantalla, pero yo quiero presentárselo, a ver. Yo quiero presentárselo ahí rapidito. No tienen aire a él. Esto busca garantizar sencillamente que el dinero no llegue de mundos oscuros, que haya una fiscalización, que sea transparente esos fondos, esos recursos. Más adelante lo leemos, muchachos. Así no, así no se hace patria. Y es como hemos dicho acá, nosotros tenemos las leyes para que se cumpla el otro. Nosotros tenemos las leyes para que se cumplan. Nada más voy a leer el párrafo de arriba. ¿Cuál es uno de los apuntos de la ley de partidos que tanto interés había y que de algunos estaban intentando de que no se aprobara? Por esto mismo. El proyecto de ley es que busca o considera que el dinero de cuyas preceden... Muchachos, échemelo para acá, porque ustedes saben que... Dinero de... Que el dinero ilícito cuya precedencia no puede ser, no pueda ser determinado. O sea, ningún diputado que lo impliquen y que sea juzgado no pueda decir, diga que no sabe dónde vino ese dinero. Pero permíteme, amado. Ya va a permitirle leerlo. Francis, sale de ese cuerpo. No, porque es que, óyeme, es que me molesta, amado. No, no, está bien, está bien, está bien. Continúa. Es que como que aquí la gente dice que la gente va a permitir leerlo. Termina, termina. A modo de orientación. El proyecto en cuestión considera que el dinero ilícito, por eso es que la doña de Francis te dice, Lourdes, ilícito, aquella cuya procedencia no pueda ser determinado. ¿Qué busca o qué le dice la ley de partidos? El proyecto en cuestión considera dinero ilícito a aquellos cuya procedencia no pueda ser determinada, las de gobierno o instituciones extranjeras sin domicilio. O sea, sencillamente este aspecto, el dinero no se determina dónde viene, sencillamente no lo puedes aceptar como organización política. Tan sencillo como eso. Mira, la vida, la vida es un circo. ¿Cómo así? Sí, sí, la vida es un circo. Hay muchísimas cosas que se hacen para que la vean. Yo recuerdo, hay un autor italiano que se llama, apellido Sartori, en los años 80, en el año 83, él desarrolló una teoría que se llama el Homo Viddens. Lo que él hacía era que describía cómo ha ido evolucionando el ser humano. Por ejemplo, del Homo Sapiens pasamos al Homo Locens, es decir, del hombre pensante pasamos al hombre hablante, Homo Locens. Y del Homo Locens pasamos al Homo Viddens. Es decir, la época en que la gente quería que lo vieran. Y dice él que ese momento de los seres humanos nació con el invento de la televisión. Y eso tiene un desarrollo teórico enorme. Yo he sido un cinéfilo desde que por primera vez, siendo un muchachito, amante del cine. Desde que por primera vez me topé de frente con la pantalla de plata, como decía Lourdes Sánchez cuando anunciaba la película desde La Voz del Progreso, la película que iba a ganar el fin de semana. O sea, desde su pantalla de plata, el cine Carmelita. Así decía. Presenta la película, tal cosa. Hubo uno que con La Novicia Rebelde se equivocó. Un locutor, creo que está vivo todavía, que dijo La Novilla Rebelde. En vez de Novicia, se equivocó. Pero bueno, la cuestión es, en la película El Gladiador, no sé si ustedes la vieron, pero hay un momento en que el dueño de los gladiadores, que se llamaba Próximus, o Próximus, Próximus, le dice al español, que era el protagonista, Russell Crowe, que había sido un general español, perdón, un general romano, que había caído en desgracia con el emperador y lo hicieron esclavo. Él lo compró y lo metió porque era un tipo que conocía de pleito. Y el tipo, cuando entraba a la arena y tenía que enfrentarse con esos novatos, lo mataba en segundo, porque era un hombre, se había pasado la vida matando gente. Y entonces el próximo se le acerca y le dice, oye, español, así le decían porque lo encontraron en territorio de lo que sería hoy España. Le dice, oye, español, gánate el público, dale circo, dale a la gente la oportunidad de disfrutar el momento. Como hoy mataba. Exactamente. Y entonces él a partir de ahí permitió, duraba más tiempo, se dejaba herir, se dejaba herir de los otros y al final lo mataba porque él era un experto en eso. Un general romano jefe de los ejércitos de Roma. O sea, es como el secretario, bueno, no, el jefe de Estado Mayor, era más o menos en ese momento. Y eso es la vida. Un abuso. Eso es la vida. Eso que dijo Geryan es así. ¿Ustedes saben por qué? Porque el persecutor que sabe que la persecución penal debe ser algo, como yo dije en un comentario aquí, subverticio, discreto, pero cuelan las informaciones. Yo presenté aquí dos, una imagen donde había dos informaciones, emanada una de mi amigo Ricardo Nieves y la otra de Uchi Lora, diciendo lo que Jenny Berenice encontró en los allanamientos de A y de B. O sea, usted me va a decir a mí que eso no es circo. Eso es circo. La vida es circo. El homo biden vino para quedarse después de la televisión. Y lamentablemente, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, las vamos a tener siempre alrededor de nosotros. Mira, mamá, hay un dato de Andrés Hooper, A, Andrés... Openheimer. Ese es el cubano americano que vive en Miami. Andrés Openheimer. Hay que buscarlo. Ojos vendados. Pellegrin también me lo había referido hace mucho. Y en una conversación lo estuvimos socializando. que relata el por qué el narcotráfico ha tenido esa influencia y ese desarrollo en Estados Unidos y América Latina. Aquel famoso narcotraficante al cual se le ha hecho a esta novela, el Señor de los Cielos, Carrillo, apellido Carrillo, era el cliente más afamado entre los bancos norteamericanos. ¿Ustedes sabían eso? Ese gran señor, ese le dio un señorío y eso está ahí en ese libro, Ojos Vendados, búsquenlo. Y a él relata el por qué ese desarrollo, ese progresivo desarrollo de la economía del lavado y del narcotráfico en América Latina, venía con las recomendaciones y avalado por esos bancos, cuando entra a un paisito como el nuestro a hacer un proyecto de mil habitaciones, de dos mil habitaciones, viene con un aval de ser un cliente de tal banco. Ustedes no lo han visto eso. Tú ves que aquí se critica al español este que vino aquí del tiempo. Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo. El Banco Santander de España y el banco más importante de Estados Unidos en aquel momento. No tenía como el cliente 1A. Y fue de ahí que la investigación daban que este señor tenía un poder crediticio que lo avalaba para inversión. No digo caer Leónel Fernández en la trampa de que tuvo que ir a hacer el primer Picasso por la importancia de la inversión, porque se estaba en un proceso de atraer inversión extranjera. Lo estás justificando, Francis. No justificando. Bueno, justificando por qué han ido creciendo, pero es que viene con el aval de los bancos. A lo que me refiero es que justificando a uno, vas a tener que justificarlo a todos. Pero es a todos. Entonces todos van a llegar a ignorancia. No. Mira qué pasa. No, no, escúchame. Déjame explicarte yo. Concluyo, concluyo. Yo estoy planteando el por qué y cómo han venido creciendo esas inversiones. Convirtiéndose en empresarios. Convirtiéndose en empresarios. Y los bancos busquen el libro Ojos Vendados. Se quieren hacer los tontos. Pasaron el sedazo, pasaron el sedazo de la investigación entre DEA y CIA. Todo eso es narcotraficante de alta gama, como Pérez Carrillo, el Señor de los Cielos, que ese libro lo trae. Es por eso. No es justificándolo hoy. Estoy diciendo de dónde proviene que hoy tengan calidad de inversionistas. Vamos a ver la explicación. Mira qué pasa. La propia ley, que es nueva, ¿verdad?, desde 2017, de lavado de activos, te explica que existen dentro del Estado sujetos que son obligados. Y son muchísimos. Por ejemplo, para que la gente lo busque, artículos 32 y 33 de la ley de lavado de activos, que te dice quiénes son los sujetos obligados. Las entidades de intermediación financiera, los bancos. Pero más para adelante, oye lo que te dice, incluso te habla, oye, el 33, dice que los abogados, los notarios, los contadores y otros profesionales que realicen este tipo de actividades. Por ejemplo, te voy a contar una negra. ¿Tú sabes qué yo debía hacer? Me inscribí en la Procuraduría como sujeto obligado. Sí. Y si mi cliente me llaman para hacer una negociación, yo pongo en contexto a la Procuraduría, mi cliente, fulano de tal, está haciendo una negociación con fulano de tal, y llame el dinero. Correcto. Es decir, que se encarguen ellos, los investigadores. Pero si tú sabes que viene ese dinero de un mundo, te quedas calladito. Bueno, tú tienes la duda. Yo tengo un amigo, ¿verdad?, a quien valoro mucho, que hace un tiempo llegó de Estados Unidos, el tipo tiene, qué sé yo, 30 años, y hace como 4 o 5 años se fue a Nueva York. 30 años de edad. Sí, 30 años de edad. Estamos hablando de que tiene, qué sé yo, y entonces llega, se fue hace un tiempo a Estados Unidos, duró menos de 5 años ya, y viene, ya tiene un edificio, tiene finca. ¿Qué tengo yo que pensar? Que se sacó el loto allá. Que trabajó muy duro. Que trabajó muy duro. Mira, trabajó muy duro. Anda en un Sonata. Que trabajó muy duro. No, anda en un Sonata, incluso tiene varios vehículos. De hecho, venden vehículos. Entonces, tienen edificios, tienen fincas, tienen... Pero ven acá. O sea, eso pudiera ser que él haya trabajado las 24 horas del día. Oye, tú sabes, para yo sacar una cuenta. Los 7 días de la semana, y que haya conseguido mucho dinero, pero yo tengo que tener la duda. Tú sabes lo que me pasó a mí, que yo lo comprendía, pero tuve que explicárselo a los mismos... Muchachos del banco. Yo sufrí que no quería ya la cuenta de ahorro que quería abrir. Sufrí. Me trataron como que estaba enfrente a un capo. Y yo lo que estaba depositando... En un momento estaba depositando 500 pesos para la cuenta. Para tener una cuenta de banco. Es que los narcotraficantes tienen poca cosa a nombre de ellos. Siempre eso lo mandan a nombre de otros. Miren, miren. No sé cuando se mueren. Honoré de Balsá. Yo casi le digo, mira, gracias. No me den nada. Oye, Honoré de Balsá, que fue uno de los filósofos más brillantes de su tiempo. Un hombre con la capacidad de entender el mundo a futuro. El helicóptero de Mickey López. Decía una frase. Detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Y usted se pregunta, ¿y cuál será el crimen de los Rothschild? O el crimen de Windows, de Bill Gates. ¿Cuál será el crimen de tanta gente que tiene tanto dinero? Y siempre, siempre hay un crimen.